Hola amigos, sé que os quedasteis con ganas de más con el vídeo del lectómetro del colegio Rosa de Galvez. Así que hoy os traemos una segunda parte. ¿Qué actividades más divertidas han preparado? Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Y ahora estamos con Carmen, que me han contado que es una experta en mitología y en leyendas. ¿Por qué te gusta la mitología, Carmen? Pues no sé, porque empezó todo cuando mi hermano, porque tengo un hermano pequeño de 3 años, que le encanta a los Vengadores y pues son vídeos de unos superhéroes, ¿no? Y mi madre y yo por curiosidad nos metimos en el canal y empezamos a ver vídeos de mitología de Destripando la Historia, que hacen canciones con mitología y entonces ahí me empecé a interesar. Y tienen como 5 libros y me estoy terminando de leer este y me faltaría solo uno para terminar la colección entera. O sea que ya te gusta tanto que hasta te compras los libros de mitología, ¿no? De Destripando la Historia del canal de YouTube. Y nos lo puede enseñar para que lo veamos en cámara. ¿Cómo se llama? Las Auténticas Princesas. De Pascu y Rodri. Y me has dicho que te queda solo uno. ¿Y lo recomendaría a tus compañeros? Sí. ¿Por qué te gusta? ¿Porque es muy divertido? Sí, es muy divertido. Te cuentan historias graciosas y no tan conocidas como... Por ejemplo, en este libro sale la historia de Rapunzel, que casi todo el mundo es la de Dine y eso, pero aquí te cuenta por ejemplo la de Rapunzel de los hermanos Green. Y pues es una versión distinta. ¿Y cuál dirías que es tu favorita de las que has conocido? La de la Sirenita. Y ahora estamos con Amaya, que nos quiere contar una cosita sobre las investigaciones. Pues yo he investigado el Triángulo de las Bermudas, que me parece interesante porque en YouTube he visto muchas investigaciones de que desaparecen muchas personas o algo así, y me ha interesado mucho. ¿Y de qué nos ibas a hablar también? ¿De unas fichas o algo así? ¿De qué se trata eso? Es una ficha donde si tú te acabas un libro, pues tienes que ir a rellenarla y en clase, en el tiempo libre, después del recreo o algo, salimos y explicamos la fecha de inicio, los autores, el editorial... Y resulta que el proyecto del Lectómetro quiere ir más allá. Y estos niños y niñas quieren convertirse en Booktubers. ¿No, Iván? Los Booktubers de que nosotros hacemos vídeos poniendo libros. O sea, vosotros sois como Youtubers, pero recomendando libros, ¿no? De ahí viene lo de Booktubers. Y cuéntame, ¿qué hacéis vosotros en clase para practicar esa actividad? Pues, la verdad, lo que hacemos es, nos dio una ficha a nuestra seño y tenemos que escribir un guión. Después, tenemos que traernos el libro y enseñarlo. Yo lo he hecho de los futbolísimos, que lo tengo aquí. A ver, enséñanoslo. Los futbolísimos. ¿De esto has hecho tu recomendación para Youtube? Eh, sí. ¿Y de qué trata esta historia? En trata de que este equipo de ellos va a segunda y el club va a desaparecer y tienen que ganar uno de los tres partidos que quedan de la Liga. Entonces, muy emocionante, ¿no? Porque se lo juegan todos. Sí, y encima, los árbitros beben aguas lacrimógenas que les ponen otras personas para confundir a los árbitros. Con triquiñuelas, ¿no? Ahí hay un poquillo de trampa, a ver cómo se las apañan, ¿no? Y tú has hecho, entonces, de los futbolísimos. ¿Y alguna recomendación que haya hecho un compi tuyo que te haya gustado que tú digas, este libro me lo tengo que leer? Eh, sí, uno de Antonio, que ahí está, que hizo uno de un perro con las basuras, que era un perro que estaba reciclando, que, bueno. O sea, un libro que nos enseña sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Muy bien, eso está muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Bueno, pues yo soy Cristina Mancilla, soy la tutora de aquí de la clase de quinto A, del Colegio Rosa de Galvez. Y, pues aquí en esta clase realizamos la actividad de lectómetro, que, pues bueno, es una actividad que engloba un montón de actividades dentro de esta que sería como la central. Esta actividad yo la traje de otro cole, de una compañera que la hacía, la hacía en secundaria. Entonces, pues cada año la suelo implantar en clase, pero la voy adaptando en función del nivel de los alumnos. Este año, pues bueno, la voy adaptando con los libros. Este año, pues tenemos memorización y exposición de poemas, lectura de libros de más de 80 o de menos de 80 páginas, descubrir el personaje misterioso, curiosidades. Pues estamos en clase, estamos dando clases y, pues seño porque cualquier curiosidad que se les ocurra, en lugar de responderles, pues les invito a que lo investiguen en casa y lo traigan y lo expliquen en la clase. Y luego lo explican y nosotros, pues bueno, hablamos del tema que incuma en ese momento, ponemos algún vídeo de YouTube si se explica en YouTube o lo que sea. Y entonces esto, pues el alumnado va ganando, cada vez que realiza una exposición, va ganando sus libritos y están algunos, unos participan más que otros, intentamos que participen todos, más o menos casi todos tienen un librito. Y bueno, esto va enlazado también a las investigaciones, uno de, con las curiosidades, pues investigamos y cuando investigan, pues tienen que redactar sus hojitas, se cuida la presentación, la escritura y lo ponemos allí también. Bien, con el lectómetro también leen libros, como bien te he dicho, y para leer el libro, para explicarlo en clase, tienen que rellenar una ficha de lectura, pues donde ponen el nombre, el tiempo que han tardado en leerlo, editorial, describen un poco a los personajes. Y pues con la lectura mejoran la ortografía, la escritura, el vocabulario y con la exposición que hacen aquí en clase, pues bueno, mejoran el perder el miedo escénico, la expresión corporal, todas esas cosas. Es una actividad que engloba un poco, pues toda lo que es la lengua castellana en general. Y ya está, no sé qué te puedo contar más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós.